Hace cuatro décadas que fui conducido a esta cárcel de esclavos mentales ya modificado porque el secuestrador antes de llevarme al cuarto 33 de esta cárcel ya me había modificado lavado me había lavado el cerebro me había quitado mis gustos mis deseos y mis costumbres así que el secuestrador vestido de pastor me condujo como un manso corderito al cuarto 33 de la cárcel de la organización financiera de estafadores la iglesia adventista séptimo día allí como he confirmado otras veces tenía siete actividades extracurriculares ya como manso corderito con el cerebro lavado era presidente del hogar de varones directoras de escuelas sabática cantaba en el grupo de varones y cantaba en el coro y otros cargos porque a lavarme el cerebro ya yo era un esclavo esclavo preso en el cuarto 33 de esta maldita cárcel de la iglesia adventista del séptimo día lo que más me duele que yo también me convertí en secuestrador porque traje varios de mis compañeros ahí que hoy al igual que yo tienen severos trastornos mentales maldita cárcel de engañadores estafadores iglesia adventista séptimo día hasta cuándo va a continuar lavando el dinero del diezmo elba cuánto gusto no irte elba cuánto gusto no irte Hello Hello